Cuando hablamos de las Islas Maldivas... ...nuestro cerebro nos traslada inmediatamente... ...a un exótico paraíso rodeado de cabañas de madera... ...palmeras y cócteles de colores por todas partes... ...pero sin embargo, hay otra realidad paralela... ...las islas locales, donde territorios musulmanes... ...muy diferentes a los resores del sueño... ...conviven en armonía y tranquilidad en su propio paraíso... ...hoy visitamos Guli. Son muchas las excursiones que podéis contratar... ...para visitar las diferentes islas desde Mafusi... ...nosotros decidimos pasar un día en Guli por nuestra cuenta... ...cogimos un Speedboat por unos 20 dólares y de ahí vuelta... ...y nos dejó allí sobre las 8 de la mañana... ...también podéis utilizar el ferry público... ...por no más de 2 euros el trayecto... ...nosotros no tuvimos la suerte... ...puesto que en pandemia no operaban... ...eso sí, os recomendamos que vayáis solo por un día... ...será suficiente. Bueno chicos, pues acabamos de llegar ya... ...a la isla de Guli... ...está más cerca de los versábamos, estará a 10 minutos... ...y este es... ...el barco que nos trae para aquí, Mafusi Tours... ...la excursión que hemos cogido, pues... ...vendrán a por nosotros sobre las 5 y media... ...la que tenemos todo el día para pasar por aquí... ...esta es la peor que hemos estado... Bueno chicos, ya estamos aquí... ...en Guli, en la isla de Guli... ...y como veis estamos aquí a la sombra... ...porque esto es, esto es un infierno de calor... ...estamos quemados pero hasta los topes... ...y aquí ahora mismo hace un calor a la de la muerte... ...y son, ¿qué hora es?... ...las 8 menos 10... ...las 8 menos 10 de la mañana... ...lo curioso de todo esto es que la Bikini Beach... ...ahora mismo está completamente, prácticamente vacía... ...solo hay 4 o 5 personas locales aquí vengándose... ...y lo que es turistas, turistas... ...de momento no hemos visto a nadie... ...no sabemos si a lo largo del día vendrá alguien... ...si no, no pasa nada... ...más tranquilidad para nosotros... ...aquí tenemos que estar hasta las 5 y media... ...que vengan a recogernos... ...o sea, esperaremos un poquito a... ...a que suba un poco el sol... ...porque ahora mismo... ...pira que no veas... ...y... ...pasaremos un rato por ahí... ...por el centro del pueblo... ...es muy pequeñito... ...pero bueno, para ver la... ...la gente local como vive por ahí... ...por daros algo de información... ...sobre la isla de Guli... ...deciros que al ser tan pequeña... ...solo tiene una Bikini Beach... ...y es esto... ...en la mayoría de las islas... ...tienen Bikini Beach... ...el porqué de este nombre... ...es por la sencilla razón... ...son las únicas playas... ...donde podéis ir en bikini... ...o en bañador... ...y es que cabe recalcar... ...que Maldivas es un país... ...cuya religión... ...es el musulmán... ...y al no estar en una isla privada... ...hay que ser respetuosos... ...con sus creencias... ...eso quiere decir... ...que fuera de la Bikini Beach... ...si queréis bañaros en otra playa... ...deberéis hacerlo con camiseta... ...y pantalón corto... ...tampoco está bien vista... ...las demostraciones de afecto en público... ...o sea... ...que reservarse para cuando lleguéis al hotel... ...otra de las cosas que no... ...esperéis tomaros... ...es una cerveza ni cóctel en la playa... ...en ningún lugar se vende alcohol... ...sabemos de alguna fiesta en barco... ...donde se puede contratar... ...pero os aseguro que cuando vayáis a pedir... ...un cubata en el barco... ...se os van a quitar las ganas... ...es carísimo... ...llevarse comida cuando vayáis a las islas... ...de este estilo tan pequeños... ...pues no suelen haber puesto de comida en la playa... ...que te vendan algo para pilotear... ...aquí encontraréis una tienda... ...donde podréis comprar... ...alguna cosa para comer... ...y un par de bar-restaurantes... ...donde te harán alguna cosa sencilla... ...y un par de bar-restaurantes... ...y un par de bar-restaurantes... Sí. ¿Lo has liked Messi? Sí. ¿Qué tal te ha ido la mañana bajo el manto de la sombrilla? Estamos bien torrados. Ahora mismo este es el mejor sitio de toda la isla. Oh, qué bueno. Gracias. Este es el mejor lugar ahora en la isla, ¿eh? ¡Too hot! No nos movemos de aquí hasta que nos vayamos. Hola, chicos. Estamos ya a la hora de la comida. Les quiero deciros que nos ha encantado lo que es toda la parte de aquí. Es muy pequeño, así que os recomendamos no venir más de un día, cogerlo como excursión de día. Y disfrutar un poco del entorno de la gente. El agua es súper cristalina, es una cosa que hemos alucinado en ella. Y pa' gustar aquí os alquiláis lo que es un equipo de snorkel. Nosotros lo hemos sacado en 70 rupias y lo que son las tumbonas en 100. ¿Vale? Ultra, o sea, si se quedáis hospedados aquí, pues lo tendréis gratis. Si no, pues 100 todo el día para los dos. Y 70 lo que es el equipo del Norte. Os aseguro vais a disfrutar mucho aquí haciendo el Norte. Bueno, esto es lo que nos hemos pedido. Puesto que lo que nos gustaba no había. Pero bueno. Tres dólares y medio. Tres dólares y medio estos chicos. Os pueden sacar de un buen apuro. Como a nosotros. Y ya no tenemos cambio. Cambio ni nada. ¡Ey! Que te quedas frito. Eh, que ahorita no me grabes. Oye. Sonríe. Muy bien, muy bien, muy bien, eh. Es un vídeo. Ya es. Un camión. Salió muy guapa. Y las fotos también te las he echado. Vale. Mira que ha vivido más chulo. Sí. Eso es un Pokémon, eh. Un Pokémon avispa. Eso es un avispa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, de puta madre. Me he echado una cinta aquí hasta que vengan a por nosotros que nos vean. Lo que pasa es que las puertas aquí con todos los espaldes que más me estoy pasando más que las cabras. ¡Qué gustito! ¡Señor! ¡Joder! Me dice con crema. De 100. De 100. ¿Qué hace falta? De 100 o de 200. Porque si no se queman. Mira. Llevo la calva hasta morena. Morena no. Roja. ¡Ay Dios! Vale. ¡Afte Sun! Es lo que tienen que traer. Que no venden aquí. Aquí no venden. Así que traer. Luego esta isla también lo que estamos viendo es que es muy, muy local en comparación con otras, comparándola por ejemplo con Mafusi, que está todo preparado para el turismo, aquí están un poco intentando explotar un poco lo que es el turismo. Es más, no tienen agua dulce. No tienen agua dulce, eso es otra cosa, aquí se duchan con agua salada. Es agua salada. Aquí se duchan con agua salada. Y eso lo que parece seguramente sea algún tipo de hotel que van a ver. Este creo que es el único hostal ahora mismo que hemos visto por la isla. Muraka Hotels. Es el único que hemos visto. Como os he dicho esto está un poco a falta de que lo exploten para el turismo y se están construyendo varias cosas por ahí. Si queréis meterse un poco aquí con la vida local, esta isla es perfecta. Hola. Y volvemos otra vez a la Nicky Beach. Pues nada chicos, se nos acaba aquí nuestra visita en Guli. Estamos esperando a que vengan a recogernos, pero estamos en la duda de si se han ido sin nosotros, ¿sabéis? Porque habíamos quedado antes de las cinco y media, pero estamos aquí esperando y aquí no viene nadie. Es muy probable que nos quedemos en tierra. Aquí viene uno, no sabemos si es la policía o es... No, no sé quién, no sé quién. No son ellos. Veremos al final... Al final veremos a ver si no nos quedamos en el mar. Sin dinero. Sin dinero. Vaya dos, tío. No tenemos seguro. Sin agua. Nada. Estamos peor que aquí lo... Náufrago. Se lo náufrago. Mira qué compañía es. Es Icom. Icom. No, Icom no... ¿Cómo no? A Fusitur. ¿Sí, sur? Sí. ¿Qué dice? Dice que debería estar aquí un rato. Esperemos a ver. Bueno chicos, después de 15 minutos esperando, llegan tarde, pero bueno, nos han dado la alegría porque pensábamos que nos íbamos a quedar aquí. O sea que ya sabéis que aquí la puntualidad cero. Se ve que hace el recorrido por otras islas porque va hasta arriba. Bueno chicos, recordaros, esta empresa nos trae a las 7 y media de la mañana y recoge a las 5 y media, que puede ser las 6 menos cuarto, como va a pasar en nuestro caso. Y nos vamos ya para Mafusi. Mañana nos espera otra excursión más. Bueno, el día ha sido el que hemos pasado. En nuestro próximo episodio decidimos hacer otra excursión con nuestros amigos de Sado Pal. En esta ocasión nos llevarán a nadar con tortugas, intentaremos avistar delfines, visitaremos uno de los arrecifes de corales más importantes de la zona y haremos un picnic en una isla súper bonita. Os esperamos en el siguiente episodio. En vez de comer nueces, me tomé una botella de alcohol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!